Hoy vamos a hacer unas sardinas asadas al microondas en tan solo un minuto Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Las sardinas las lavamos y las secamos muy bien Aquí tenéis el tamaño que voy a utilizar No son ni muy pequeñas pero tampoco son grandes En un plato llano vamos a poner sal de hornear Y lo vamos a extender por todo el fondo Que esté bien extendida Ponemos encima de la sal la sardina Las vamos asando de 4 en 4 o de 6 en 6 según sea la sardina de grande Le ponemos encima del lomo más sal Vamos a dejarle la cola y la cabeza fuera Y lo demás lo vamos a cubrir todo de sal para hornear Vamos a hacer una breve pausa porque quiero interactuar más con vosotros La única manera de hacerlo es a través de los comentarios Por eso os lanzo esta pregunta ¿Qué bebida prefieres para esta sardina? ¿Cerveza o tinto de verano? Yo soy más de tinto de verano Si aún no te has suscrito a mi canal Este es el momento Suscríbete al canal y así no te perderás ninguna de mis recetas Ponemos la sardina dentro del microondas a máxima potencia durante un minuto Y ya la tenemos lista Con un cepillito, con una brochita Le quitamos la sal de encima Y ya podemos disfrutar de esta deliciosa sardina asada en el microondas Con tan solo un minuto como habéis visto Mirad, se pela estupendamente Y quedan súper jugosas La verdad que es toda una maravilla Recuerda de contestarme a esa pregunta ¿Qué os he hecho? ¿Qué os gusta para beber para esta sardina? ¿Cerveza o tinto de verano? Aquí tienes los ingredientes para poder hacer esta sardina asada Si te gusta cocinar en el microondas Esta otra receta te va a encantar Si quieres ver todos mis postres Aquí tienes mi canal de cocina Postres fáciles y rápidos Para endulzarte la vida Y ya sabes No olvides suscribirte a este canal Para no perderte ninguna de mis recetas